Tras culminar tres exitosas presentaciones como el Conde Almaviva en El Barbero de Sevilla, el tenor mexicano Javier Camarena se prepara para participar en el papel de Arturo en la ópera Ipuritani en el Teatro Metropolitano de Nueva York. Una preparación constante y como un entrenarme, ¿sabes? Para ir afrontando estos retos cada vez más exigentes. El rol de Arturo es, como te decía, el que yo considero el más difícil del belcantismo por el dominio técnico que debes de tener no solo del conocimiento también estilístico y de fraseo, pero el dominio técnico en cuanto a lo largo de las frases y también para las exigencias del registro agudo. Considerado como uno de los tenores más exitosos en la historia del Met y calificado como el rey del do de pecho y como un heredero digno del legendario tenor italiano Luciano Pavarotti, Camarena se presentará a partir del 10 de febrero en las seis funciones de Ipuritani al lado de la soprano alemana Diana Danrau y de los barítonos Alexei Markov de Rusia y Luca Pisaroni, nacido en Venezuela. La orquesta será conducida por Mauricio Benini. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.